Ese gritarito roto, yo sentí como crujilla Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, así sí, malamente Trata, mira, malamente Malamente, malamente Se ha puesto la noche rara, me salió luna y estrella Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, más se mueve y tambalea Malamente, así sí, malamente Trata, mira, malamente Malamente, malamente Malamente, malo, 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 malo Malamente Aunque no esté bonita, la noche en ti ve Me salen pa' la calle, la manita, los aéreos brillando, mis pies los corales Después te dejan y salen Me iluminan y me guardan Y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente Así sí, malamente Trata Mira Malamente Malamente Y yo Malamente Malamente Y yo Malamente Más que toma Malamente Y yo Malamente Trata Mala menti Mala menti Mala menti Mala menti